Wow, yo estoy con Viva desde que era así. Esos rulitos me quedaban perfectos, che. Yo estoy con Viva desde mi primer tatuaje. De una exnovia. Tu antigüedad te convierte en un Viva Pro. Cuanto más tiempo lleves con nosotros, más beneficios tienes. Conéctate con Viva. Conéctate con Viva. Conéctate con Viva.